Creo que no podemos regalar puntos, así sea, igual puede sonar un poquito exagerado lo que diga de ganar todos los partidos, pero también creo que se puede hacer, se puede hacer en base de trabajo, en base de quererlo, en base de luchar por ello, y creo que no te puedo decir un número exacto, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a buscar siempre, siempre ganar y sumar de tres. Pues estas eran las palabras de Gudiño, para mi forma de verlo es lo que Cardoso les metió desde el inicio, les comentó que cada partido era como una final, que poco a poco tenían que cosechar de a tres, de a tres, de a tres, para primero asegurar la calificación y posteriormente ir planeando una liguilla, ir planeando el campeonato, pero pues bueno, siempre los comentaristas dando sus puntos de vista, en su mayoría antipáticos con el rebaño sagrado, y pues bueno, estos fueron sus pronósticos para el Clasura 2019, no los comparto, vamos callándole la boca poco a poco, aunque debo de confesar que yo tampoco me esperaba un arranque de torneo tan próspero, y pues bueno, estamos viviendo una racha positiva, y esperemos se mantenga así, vamos a ver, les comparto los pronósticos de ellos, en fin, ustedes tienen la última palabra, esperen sus comentarios, nos digan, nos manifiesten para ustedes, qué es lo que esperan del rebaño sagrado durante todo el torneo, y pues vale, nos estamos viendo chivas hermanos, arriba de las chivas carnales. Vamos a hacer un cálculo, según los comentaristas de esta noche de fútbol picante, de los puntos que puede cosechar el Guadalajara en función o en consonancia con lo que decía Agudiño, en este torneo con un plantel para mi gusto modesto, competitivo sí, pero no para grandes empresas, en este torneo que comienza para las chivas el día de mañana, así que Felipe, ¿cuántos puntos crees que consiga el Guadalajara contra Tijuana el día de mañana? Los tres Beto. Perfecto. Mario contra Cruz Azul, uno. Álvaro contra Toluca. Ninguno. Ricardo contra Santos. Torreón, ninguno. Contra Veracruz en la fecha cinco, Felipe. Tres. Pues ya, ahí llevaría solamente siete en la fecha cinco. Siete de quince llevaría chivas. Siete de quince, exactamente. Por debajo del cincuenta por ciento andaría chivas. Podrían aprieto seguramente a Pepe Cardoso. Digo, no es lo que deseamos, pero con esa cosecha pues sería raquítica en realidad. Contra Necaxa, es Álvaro, ¿verdad? Mario. Mario, perdón. Cero. Contra Atlas, Álvaro. Uno. Contra Pachuca, Ricardo, en Pachuca. En Pachuca, cero. Partido muy bravo. Híjole, ahí van tres, cuatro, siete, ocho puntos. En la nueve, llegaría con ocho puntos. Ocho de veintisiete, estamos hablando. De veintisiete. Contra Monterrey, Felipe, uno. Luego, en la fecha diez, va a la cancha de Querétaro. Tres. Mario. Tres. Lo gana de visitante. A ver, ahora sí, los cuatro. Contra el América. Menos tres. Ah, no hay menos tres. Oh, Ricardo, Mario. Cero, entonces. ¿Cómo te ha cambiado el color? A ver, si estas cosas se vienen cumpliendo y Chivas llega así, como creemos, me parece que el clásico lo perdería, por más que se disputen Guadalajara a cero, diría yo. Mario. Es en Guadalajara, ¿verdad? No, gana. Gana. ¿A la América? ¿Tú, Felipe? Yo pienso que empatan. Entonces, tú mejor ponle tú. O sea, tenemos dos derrotas para Chivas. Yo sí quiero saber por qué el profe Mario Carrillo cree que América pierde. Porque dijo que el factor localía podría pesar. O sea, si Felipe dice empate, Mario dice que le gana a la América en la fecha once. Guadalajara le gana. Nosotros decimos que pierde. Desempátalo tú, Betito. Dos que pierde. Desempátalo tú, Betito. Yo diría que puede empatar. Así que vamos a dejarle ahí el punto para la Chivas. En la fecha doce, ¿a quién le toca? En Ciudad Universitaria, donde Chivas no suele hacer mal los partidos. Pero insisto, habría que ver la inercia con la que llegue. Yo creo que va a llegar muy a la baja. Vamos a ponerle un punto, porque en Ciudad Universitaria a Chivas le suele ir bien. Correcto. Felipe contra Lobos en la trece. De local. De local, sí. Contra los Lobos Universitarios. En Morelia en la catorce, Mario. Uno. Uno. En Guadalajara contra el Puebla, Álvaro en la quince. Uno. Luego contra León en la dieciséis. Ricardo. Yo tengo muchas dudas del proyecto que va a presentar León esta temporada. Le voy a poner los tres a Chivas, solo por, casi por casualidad, pero bueno. Y Felipe, en la última, en la cancha de Tigres en Monterrey. Cero. Cero. ¿Cuántos hizo? A ver. No le da, ¿no? Es seis, siete, ocho, nueve, doce, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós. Veintidós. Estaría fuera de liguilla con eso. No alcanza para calificar veintidós puntos. No, no le da, ¿no? Y me parece, bueno, no sé si alguien, a lo mejor Mario no está muy de acuerdo, yo soy de los que creen que Chivas no va a calificar, esto tendría lógica, veintidós puntos no le alcanzaría. ¿Qué piensas, Mario? No, yo mejor, este, yo le pongo otros dos puntos contra Morelia, cambio, cambio el de Morelia, le pongo tres puntos, y ahí ya le metemos veinticinco y califica.